Música Michoacán es uno de los estados que ocupa los primeros lugares en deforestación y cuenta con diversas especies de cactasias amenazadas. Alerta María Guadalupe Reyes, representante de la red de medio ambiente centro-occidente de la NUES. El organismo académico se ocupa justamente de estudiar las causas, impacto y soluciones del fenómeno. El uso del suelo, algunas especies en riesgo como cactáceas, como orquídeas, entre otras especies, pues están tratándose de recuperar, hay programas diferentes. La red de medio ambiente de la zona centro-occidente se reunió en Morelia para analizar su agenda y los avances que observan en las universidades públicas en esta materia. Para intercambiar opiniones, definir este plan de trabajo y por supuesto seguir atendiendo estas necesidades que debemos atender las instituciones de educación superior. La red de medio ambiente nació en 1995 para aportar métodos en un uso sustentable de los recursos naturales. En Morelia estuvieron representantes de los estados de Guanajuato, Aguascalientes y Michoacán. Con información de Miguel Ángel Sánchez, informa Cuasar TV.